Mujer Usuluteca, Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, a través de la Unidad Municipal de la Mujer, te invita a participar en el taller de cosmetología que se impartirá a mujeres mayores de 18 años. Las clases inician el próximo 10 de junio. ¡Inscríbete! ¡Es gratis! Solicita mayor información en las instalaciones del Centro de Gobierno Municipal, ubicado en calle Principal, Colonia Villa Chentilla, de esta ciudad. O llama al teléfono 2624-4864 y prepárate para un futuro mejor. ¡Te esperamos!